Ah, 15 otra vez Cuando me besaste yo sentí un alivio dentro de mi corazón Fue tan grande amarte que estuve olvidando aquella inmensa traición Yo que había pensado nunca enamorarme por lo que me sucedió Después que llegaste tu fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Eso Eso por otra vez Ah, me gusta eso Yo que había pensado Nunca enamorarme con lo que me sucedió Después que llegaste tu fuiste el remedio que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor para calmar mi dolor Amor, quiero sanarme esta herida de otra mujer que me habló mentiras Ay, 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 ay ¡Gracias!